Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, que vamos a jugar Un tiro, un tiro, un tiro, que lindo es cantar Arriba, abajo, a un lado, al otro, abajo, arriba y a los dos costados Un tiro, un tiro, un tiro, que vamos a jugar Un tiro, un tiro, un tiro, que lindo es cantar Arriba, abajo, a un lado, al otro, abajo, arriba y a los dos costados